Ahorita ya llevamos una semana encerrados aquí en el estudio. Estamos en la etapa de sax, de grabar el sax acá con el primo Fer. La etapa que sigue son meter voces acá al primo Javier, mi carnal Arturo. Lo que es los saxofones, las voces, ya en la parte casi final del disco, aunque falta toda la edición y muchas cosas, pero pues aquí al pasito, haciendo las cosas con todo el cariño del mundo. ¡Gracias!